¡Ach! Daré a comer Coco. ¿Coco saben bien? ¡Si! ¿Coco saber bien? ¡Ay! SNAP SNAP LORADE A LORADE Acto LORADE LORM Oh ¡No me dios! Tan bien poder comer todo! Creo que la fuente me quiero, va, eh... ¡Dame ese! ¡Contacto! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Neeeh! ¡Comer polvo polvo tan pronto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Holalo! Amigo... ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Tienes que aceptarlo? ¿No eres amigo? ¡Parecido! ¡Ah! 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 Confirme de la esperanza, ¿tienes? ¡Eh! 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 Ahah! T Number one ¡Me ama! ¡Neeey! ¡Eh! 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 ¡Que mi amor! Ahora la lección de cómo hablar bien, ahora repite después de mí. Tristez el trigal, trigo comen el tigre. Tres trastes tigres comen trigo en el dragal. Otra vez. Tres el dragal, comen trigo en tigres. Una vez más. Tres trigal, tristes trigo comen el tigre. ¿Listo? ¡Santo Dios! ¡Lo hizo! ¡También peleaba, caremba un nuevo! ¡Un asalto! Talla 58, cuello ancho. ¡No! 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 ¡No!